Bienvenidos a este nuevo video que probablemente se te pueda hacer un poco polémico, y esto debido al desconocimiento de la gente de lo que significa realmente un término del cual vamos a hablar el día de hoy. Un término que ni bien lo escuchas probablemente se te venga a la mente, delincuencia, cosa que no es así realmente. Bueno, estamos hablando de los hackers, quienes en realidad son personas verdaderamente apasionadas y amantes de las tecnologías, que su misma pasión hace que estas personas se oríen a aprender todo lo relacionado sobre una tecnología, o tal vez varias, incluso al nivel en el cual ellos pueden rivalizar contra los mismos creadores de dicha tecnología, más específicamente en las áreas de seguridad, donde una de sus primeras funciones es detectar fallos de seguridad. En referencia a estos fallos o vulnerabilidades, cada hacker es diferente, hay quienes deciden compartir sus hallazgos con los desarrolladores, hay quienes los hacen públicos para causar algún tipo de daño, y hay otros que lo utilizan para el mal, para fines personales y terminar lucrando. En este canal no promovemos bajo ninguna circunstancia el uso de estos conocimientos con fines delictivos, pero estamos completamente convencidos de que vale la pena protegerse de los ataques informáticos, y hay que tener un conocimiento profundo sobre la ciberseguridad. Es por ello que apoyamos completamente el hacking ético. Estas personas son contratadas para hackear un sistema e identificar reparar posibles vulnerabilidades, lo que previene eficazmente la explotación por hackers maliciosos. Si verdaderamente te interesa este tema, antes de entrar de lleno en el video, te invito a suscribirte al canal y poner en los comentarios que otras habilidades, aparte de las que te voy a mencionar ahora, crees que debe tener un verdadero hacker. Número 1. Conocimientos generales sobre el funcionamiento de una computadora. Es decir, tener plena conciencia de qué hace cada elemento de esta, por ejemplo, cómo funciona una RAM, un procesador, dispositivos de almacenamiento, etc. Hasta el nivel de poder armar una computadora utilizando diversas piezas y con los ojos cerrados. Es posible convertirse en un experto a nivel de hardware y electrónica, e incluso desarrollar diversos artefactos utilizando, por ejemplo, Arduino o microcontroladores que tengan una función en específico. Como por ejemplo, la creación de un Keylogger físico que pudiese capturar todo lo escrito por un teclado. Número 2. Aprender a utilizar varios sistemas operativos. La mayor parte de las personas siempre te van a recomendar aprender a utilizar Linux, debido a que existen muchísimas herramientas de penetración en este sistema operativo y poder ejecutar comandos en su poderosa consola. Sin embargo, al día de hoy, Windows es el sistema operativo de sobremesas más utilizado, por lo que es muy recomendable aprender sobre su funcionamiento para poder identificar de mejor manera cuáles son sus vulnerabilidades y en su momento poder explotarlas de forma adecuada. En cuanto a Linux, las distribuciones más reconocidas o más recomendadas para temas de ciberseguridad son Kali y Parrot. Estas poseen variedad de herramientas preinstaladas que podrías utilizar para detectar problemas de seguridad en tus ambientes. Número 3. Algo bastante deseable es aprender sobre virtualización. Al realizarlo, podrías tener tu propio laboratorio con diferentes sistemas operativos y configuraciones y poder realizar diversas pruebas de penetración o ataques y tras ello, vas a poder validar dichos resultados y vas a poder tomar la decisión de cómo proteger de mejor manera tu ambiente. Obviamente, es ideal realizarlo de esta manera, ya que si pretendes entrar o atacar a algún servidor al cual no te pertenece, podrías tener problemas legales. Número 4. Es completamente necesario conocer acerca de las redes y su funcionamiento. Al tratarse de un esquema donde existen varias computadoras, todas aquellas están obviamente interconectadas mediante una red. Esto significa que toda su comunicación depende de ello. Ahora nosotros como hackers, es necesario conocer cómo se realizan las comunicaciones para poder detectar posibles fallos de seguridad y de esta manera poder actuar en consecuencia. Algunas cosas que deberíamos conocer son el modelo OC, los protocolos más utilizados, algoritmos de cifrado, los firewalls, NAT y sobre todo cómo funciona en VPN, ya que estas te deberían ayudar a protegerte de algunas intrusiones. Otra ventaja bastante buena sobre el conocimiento de redes es que en un momento dado vas a poder aprender a borrar tus huellas, o sea, tener anonimato en la red. Número 5. La programación es uno de los pilares fundamentales que componen la caja de herramientas de cualquier hacker, ya que provee la facultad de poder desarrollar aplicaciones que aprovechen vulnerabilidades existentes con tan solo algunos clics, comandos o ejecución de algunos scripts. Puedes utilizar cualquier lenguaje que desees para este propósito, sin embargo, yo te voy a recomendar que utilices Python, C o C++. En algunos casos, cuando tengas que hacer scripting, tal vez te va a servir bastante aprender Bash, que te permitirá automatizar diversas instrucciones de sistemas de forma muy sencilla en sistemas operativos Linux. Programar al comienzo puede ser algo complicado, pero afortunadamente puedes encontrar una inmensa variedad de tutoriales gratuitos por todo internet, además de contar con muy buenos editores de código completamente gratuitos que puedes aprovechar. Hoy en día no hay excusa para que puedas integrar estos conocimientos en ti. En la descripción te voy a dejar mis cursos de Python y Bash. Ahora sí, continuamos. Número 6. Pasión. Según Wikipedia, la pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Así, la pasión es una reacción intensa que engloba entusiasmo o deseo por algo. El término también se aplica a menudo a un vivo interés o admiración por una propuesta, causa, actividad u otras cosas. Se dice que a una persona le apasiona algo cuando establece una fuerte afinidad, a diferencia del amor que está más bien relacionado con el afecto y el apego. Bueno, y en términos de ciberseguridad, todo puede llegar a ser extremadamente frustrante. Pasar incluso varios días con una muy buena estrategia y al final jamás lograr llegar a una vulnerabilidad. O peor, llegar a encontrar una posible vulnerabilidad y no ser capaz de explotarla o arreglarla. Es por ello que la pasión juega un papel fundamental en esto, ya que es muy fácil tirar la toalla, pero muy pocos persisten hasta lograr su objetivo. Y es ahí donde nacen los verdaderos grandes. Número 7. El punto más importante de todos es conocer a dónde quieres llegar. Es decir, tener presente el objetivo sin importar qué tan lejos parezca. Debes irte acercando, aunque sea poquito a poquito. Durante el camino encontrarás otras metas que quizás parezcan más sencillas o más cercanas, o cosas que puedan complementar tu camino. Tienes que valorarlo todo, ya que si te desvías por algún motivo, puedes perder completamente el objetivo final, que es detectar una vulnerabilidad y tomar acción al respecto. Finalmente, esas son las habilidades principales que considero deberías tener. Sin embargo, existen varias que podrían apoyarte en el camino, como es la ingeniería social, por ejemplo. Sobre las habilidades que no puse en este video, me gustaría que me ayudaras escribiéndolas en los comentarios, para poder compararlas con lo que dicen los demás. Asimismo, también me gustaría que comentes cuál de las habilidades mencionadas tienes tú. Probablemente yo tenga las 7. Bueno, antes de terminar, pequeña reflexión. Ser hacker es como tener un bisturí en la mano. En manos de un cirujano puede salvar vidas, pero en manos de un asesino puede quitarlas. Pero en manos de una persona que no sepa usarlo, no podría ni partir un queso. ¿Cuál de esas personas te gustaría ser? Lógicamente, yo soy el cirujano. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Y si así, no se olviden de like, comentar, suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.